Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque dice la noticia siguiente, Sánchez pasa al ataque e inicia la gran purga contra jueces y medios críticos en nombre del pueblo. En nombre del pueblo. ¿Se acuerdan de los jurados populares? Que la República, bueno, la República no, el Frente Popular, instaló en la República que quitaban a los jueces de carrera para poner a sus jueces y juzgar según la condición o el pensamiento de cada uno y condenarle según lo que pensara o su creencia religiosa. Es lo mismo que quiere hacer Pedro Sánchez. Es lo mismo. Esto, amigos, es que es una aberración jurídica. Pero es lo mismo que quiere hacer Pedro Sánchez. Lo está haciendo todos los países del grupo de Puebla. Lo está haciendo Aldo en México, en Nicaragua, en Ortega, en Cuba ya no digamos, en Venezuela no digamos, en Brasil, Lula y también en Chile, Boric. Pero claro, aquí, dice, decían, nos va a salvar Europa. Pues si es von der Leyen, amigos, si es von der Leyen la que nos va a salvar, creo que estamos perdidos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Marcos de Quinto. ¿Cómo está, don Marcos? Muy bien. ¿Me veis y me escucháis bien, Jesús Ángel? Le vemos muy bien, le vemos muy bien. Don Marcos, ayer ustedes, la asociación que usted representa, hicieron un comunicado ante la situación que se está viviendo en España. ¿Estamos viviendo el fin del régimen del 78 con la amenaza de Pedro Sánchez o directamente lo que quiere hacer Pedro Sánchez? Hombre, si nos cruzamos de brazos, por supuesto que estamos viviendo el fin. El único tema es que hay que reaccionar. La sociedad civil, nos hemos, las asociaciones de la sociedad civil, nos hemos reunido en una plataforma por la defensa de la España constitucional, donde estamos más cerca de 100 asociaciones y hemos hecho esto simplemente para coordinar nuestras acciones. Me ha gustado mucho lo que has estado contando antes, Jesús Ángel, pero se te ha olvidado un grupo de gente que yo esperaría mucho más de ellos, que son los empresarios. Los empresarios, en esta situación que vivimos, que es una situación muy preocupante, pues su voz se echa de menos. Hemos escuchado, hemos visto como los jueces han salido en las audiencias provinciales concentrándose frente a ellas para protestar por cosas. Hemos visto como la sociedad civil ha salido también a la calle. Estamos viendo mucho movimiento y, sin embargo, yo que vengo del empresariado, me sorprende muy negativamente el hecho de que los empresarios estén tomando una posición absolutamente avestrucil, por decirlo de alguna manera. Y, como también comentabas, efectivamente, es decir, yo creo que vamos a tener que estar muy agradecidos. Habría que hacer, igual que durante el COVID se salía para aplaudir a determinadas horas a los médicos y a las enfermeras y a todos los sanitarios, creo que deberíamos de hacer lo mismo y es algo que vamos a proponer desde la sociedad civil para hacerlo con los jueces, en homenaje a ellos y en señal de apoyo. Porque lo que nos viene es tremendo. Es decir, no solamente, bueno, ya empezará ahora Begoña a desfilar para declarar el tema de su hermano, pero, bueno, el asalto al Consejo General del Poder Judicial es gravísimo, es gravísimo porque si consiguen en estos momentos doblar el brazo al PP y hacerse con el Consejo General del Poder Judicial, íbamos a tener jueces bilduetarras hasta el año 2035. Por otro lado, también es muy preocupante el Tribunal Constitucional lo que está haciendo. Aparentemente podrían en estos momentos, está ahí en la cuerda floja, el que pudieran enmendar sentencias del Tribunal Supremo, como puede ser la del caso de los ERE. Si el Tribunal Constitucional al final va a ser un tribunal para enmendar al Tribunal Supremo, pues bueno, pues esto es tremendo. Si además luego la instrucción de las causas pasa de los jueces a los fiscales controlados por el Gobierno, efectivamente estaríamos realmente en la culminación de ese golpe de Estado. De hecho, ya estamos muy cerca a esa culminación del golpe de Estado, porque el Poder Judicial pierde absolutamente todo su poder si tenemos un Gobierno que una vez que el Tribunal Supremo, que los jueces dicten sentencia, se guardan la carta o del indulto o de la amnistía o de que esa sentencia que no les gusta sea enmendada por el Tribunal Constitucional. Luego, al final, el Poder Judicial es solamente, por decirlo así, un beldaño dentro de la estructura de justicia y sobre ese Poder Judicial existe el Gobierno que asume unas funciones casi últimas de casación sobre el tribunal. Entonces, esto es realmente algo inadmisible. Y si los españoles lo admiten, pues la verdad es para irse a una embajada y pedir el cambio de nacionalidad, porque yo creo que un pueblo como el nuestro, que se levantó contra el Bonaparte y se ha levantado contra un montón de cosas, el estar viendo esto y no levantarse, pues es algo realmente tremendo. Gracias.